Música Éxito de participación en la tercera carrera popular de Argueneguín. Este domingo se dieron cita en Argueneguín alrededor de mil personas entre los 590 participantes en las carreras infantiles y las pruebas de 5 y 10 kilómetros y los 444 dorsales de la Caminata Solidaria. El evento comenzaba el sábado con la recogida de dorsales en la Plaza de las Marañuelas, pero tenía su cita principal el domingo con las pruebas deportivas. Durante toda la mañana, mientras llegaban los deportistas a recoger sus dorsales y camisetas para participar en las diferentes pruebas, hubo mucho ambiente en la Plaza de las Marañuelas. A las 9 y media de la mañana comenzaban los más pequeños a tomar la salida en sus diferentes categorías por la Avenida de los Pescadores. La tercera carrera popular de Argueneguín comenzó a las 10 de la mañana, con alrededor de 500 participantes, donde desde el comienzo Saúl Castro tomó la iniciativa en la cabeza de carrera. Dos vueltas completas al circuito marcado completaban los 10 kilómetros de distancia que recorrieron los participantes. Finalmente, con un tiempo de 32 minutos y 31 segundos, Saúl Castro cruzaba la línea de meta, seguido de Francisco Cabrera Galindo a 32 minutos 33 segundos y de William García Jiménez a 33 minutos 26 segundos. En la prueba de los 5 kilómetros, los tres primeros en llegar fueron Magnus Dibdal con un tiempo de 16 minutos 57 segundos, Audun Escogen a 17 minutos 13 segundos y por último Geray Soto Rodríguez con un tiempo de 17 minutos 37 segundos. El concejal de deportes Luis Miguel Becerra valoraba positivamente la celebración de este evento deportivo. Bueno, la colaboración no podía ser de otra forma que positiva, si es cierto que ya hemos tomado nota de todo aquello que podemos mejorar para año tras año e ir siguiendo dando pasos y que poco a poco la carrera popular vaya creciendo y el formato de la edición vaya en un desarrollo positivo. No sé si manejamos números al final entre inscritos, entre la caminata solidaria, ¿cuántos han sido los que se han dado cita hoy aquí? Sí, inscritos un total de 590 participantes que han hecho las pequeñas pruebas en las categorías inferiores y luego las dos distancias. Ponle tú que hayamos sumado a lo mejor 500 personas más en la solidaria, pues prácticamente cercano a las mil personas. Una fiesta, la verdad es que el día acompañado ha estado bien también las carreras en cuanto a la competición y además pues es una fiesta de deporte como hemos visto con los clubes y con la gente que aquí en el municipio se practica este deporte del running, ¿no? Sí, al final lo que hemos intentado también es que la propia carrera sea uno escaparate donde los clubes de Mogán puedan enseñar la oferta deportiva que tienen en cada una de sus secciones, darse a conocer y bueno, cómo no, pues del mismo modo que prestamos toda la atención en el buen desarrollo de la organización, también ayudar a los clubes del municipio. Aprovecho también que ha sido un fin de semana intenso para el deporte y también para tu club, el club de karate, buenos resultados en La Palma también durante la jornada de ayer sábado. Muy buenos resultados, muy cansado porque son dos jornadas a piñón, así decirlo a grosso modo, pero bueno, hoy es el día de la carrera popular, sí no quería terminar la entrevista sin agradecer de corazón a todos los voluntarios, organizadores y a todos los colectivos que han hecho posible el buen desarrollo de la prueba. Desde aquí, mencionarlos a todos sería imposible, no me quiero dejar nadie atrás, por lo tanto desde aquí, por favor, trasladen las felicitaciones y el agradecimiento a todos los que han puesto todos sus esfuerzos en la prueba de hoy. Bueno, a trabajar porque el año es largo, todavía quedan muchas pruebas, tanto de clubes como también las que organiza el ayuntamiento, así que el año, como digo, intenso. Un año intenso donde casi duplicamos el número de eventos con años anteriores y en el que estamos poniendo todo el empeño para que el deporte en Mogán siga creciendo. Además, la tercera carrera popular de Algueneín contó una vez más con una caminata solidaria a favor de la Asociación de Mujeres Solidaridad y Cooperación. Por solo una inscripción de 3 euros, se llegó a la cifra de 444 dorsales, que suman un total recaudado de 1.332 euros para esta ONG, que lucha por la situación de la mujer en el exterior. La concejala de Política Social, Tania Alonso, agradecía la colaboración en este acto solidario, enmarcado dentro de las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Finalizan los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. Este fin de semana finalizaban los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, que desde la Concejalía de Política Social y Cultura se han desarrollado desde el pasado martes 8 de marzo. Ese mismo martes se desarrolló un programa de debate en la televisión, que trataba sobre la situación y el lugar de la mujer en la sociedad. Posteriormente, este fin de semana, han tenido lugar talleres, tanto para adultos como para menores. En el Centro para la Autonomía Personal tuvo lugar el taller Las Diosas Cayentí, que estaba dirigido a personas adultas, y en la Plaza Pérez Galdós se desarrollaron talleres infantiles de manualidades para la igualdad. Junto con los talleres se ha desarrollado una programación cultural y musical en la propia carpa Pérez Galdós. El domingo tuvo lugar, dentro del evento de la tercera carrera popular de Arguineguín, la Caminata Solidaria por la Mujer, con la participación de 444 personas que con la donación de 3 euros consiguieron recaudar 1.332 euros. De esta forma ayudan a la Asociación de Mujeres Solidaridad y Cooperación, un evento deportivo donde siempre tiene lugar la colaboración a entidades sin ánimo de lucro. La concejala de Política Social, Tania Alonso, valoraba de esta forma la Caminata Solidaria y la programación realizada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Decirles y recordarles a todo el mundo que esa donación de 3 euros para la compra de esa dorsal va destinada a una asociación de mujeres llamada Asociación de Mujeres Solidaridad y Cooperación, precisamente con el objetivo de seguir luchando contra esta desigualdad existente. Y como no, pues contenta porque el resultado fue muy bueno, todos pudieron ver, todos los participantes y las participantes que han venido, los niños, cómo se divertían, de verdad que muy agradecida con todos ellos y ellas. Y aquí estaremos y seguiremos repitiendo todos los eventos que sean posibles. Y como no, felicitar a esa asociación porque la verdad, con esta donación que han hecho todos, van a ser un gran objetivo que es cumplir uno de sus proyectos, seguir recaudando dinero para seguir manteniendo el servicio. Y como no, seguir protegiendo y dándole tutela a esas mujeres que desgraciadamente son víctimas de violencia. Bueno, este acto se termina una semana que ha estado marcado por el Día Internacional de la Mujer, que en general han sido actos todos muy participativos, ¿no? Sí, así es. Hemos hecho a lo largo de esta semana una serie de actos, todos destinados para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el objetivo, como siempre digo, de buscar la igualdad que se haga efectiva de derechos y obligaciones de todas y todas y tener el mismo acceso y las mismas oportunidades que cualquier hombre, siempre con el objetivo de una igualdad y nunca ser superior a ellos. Y es que el deporte es un claro ejemplo de eso, como hemos visto aquí mujeres y hombres de la misma manera corriendo, ¿no? Así es, todos han participado, como has visto, hay más mujeres que se animan y nada que ver, no hay nada de diferencia, simplemente nos animamos y queremos ser iguales. Y tú lo pudiste comprobar y yo también lo pude comprobar, como cada vez son más los que se apuntan a esta guerra popular y también lo pudimos comprobar en la Caminata Solidaria. El Club Deportivo Femarguín presenta su sesión de triatlón para la temporada 2016. El pasado viernes, la canchanesa del Complejo Deportivo David Jiménez Silva acogía la presentación de la sesión de triatlón del Club Deportivo Femarguín para la temporada 2016. En el acto se presentó el proyecto deportivo, patrocinadores y competidores para este año 2016, así como la escuela de triatlón y la filosofía del proyecto, que tras un año de vida se constituye en una firme apuesta por el multideporte en el sur de Gran Canaria. Pablo Cabeza, delegado de la sesión de triatlón del Club Deportivo Femarguín y director técnico, se encargó de destacar las líneas básicas del proyecto. Por otro lado, Luis Miguel Becerra, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, valoró positivamente la apuesta deportiva de este club del municipio. Todo lo que tiene que ver con lo deportivo, totalmente agradecido y para nosotros un orgullo el estar presentando hoy la sección de triatlón, en este caso del Club Deportivo Femarguín, y bueno, totalmente positivo en todos los aspectos. Primero porque también hay un proyecto dentro de este club, que es trabajar con los pequeños a través de la Escuela Municipal de Triatlón, y luego pues también el trabajo que se va a hacer con los más adultos dentro de ese equipo, que quieren conformar con objetivos que van a establecer a medio y largo plazo. Yo creo que algo que los termina de convencer es el proyecto tan bien definido que tiene este club, por las palabras que hemos escuchado de Pablo Cabeza. Sí, efectivamente todo nacimiento de cualquier modalidad deportiva, no solo podemos pensar meramente en lo deportivo, en lo competitivo, sino además pues tiene una labor social y una labor educativa, como bien te comentaba, para no solo incidir en los aspectos técnicos de este deporte en los jóvenes, sino además pues también que forme parte de ese desarrollo personal. Por tanto, contento, ¿no? El municipio, la verdad es que en los últimos años hemos crecido exponencialmente en deporte y esto es un ejemplo más. Sí, el ayuntamiento, en este caso el municipio de Mogán, tiene que estar de enhorabuena, no solo por el crecimiento a nivel deportivo, sino además porque potencia lo que desde el ayuntamiento vamos a trabajar, que es seguir desarrollando el deporte, que además pueda ser practicado durante todo el año, y este es el caso, es decir, Mogán prácticamente presenta unas condiciones perfectas durante los 365 días del año para desarrollar este tipo de modalidad, ya que mucha parte de ellas pues transcurren en carreteras y por qué no muchas veces también en el medio acuático, bien en piscinas o en el propio mar. Y bueno, también de algún modo potencia y va a ayudar a su mismo, a potenciar al club, la prueba que vamos a tener el próximo 17 de septiembre, que es la Yalen Mogán Gran Canaria, que como decía Pablo Cabeza, va a ser un revulsivo y marcará un antes y después, no solo en el triatlón, sino en el deporte de Mogán. Con Pablo Cabeza, el hombre que lidera esta sesión de triatlón del Club Deportivo Femarquín, ya me decías hace un año que no estabas de paso, que estabas para quedarte y esta es la confirmación. Sí, porque yo ya desde hace un montón de años venía ya preparando mi, por así decirlo, desembarco aquí en Gran Canaria y bueno, pues estoy súper contento de estar aquí, de estar para mí en el paraíso para el deporte al aire libre, el deporte de resistencia en este caso. Y como he dicho antes en la presentación, creo que el municipio de Mogán reúne las condiciones idóneas para el desarrollo del triatlón y quiero con el tiempo, queremos todos ya el equipo, crear un buen proyecto, un proyecto grande de futuro basado en este deporte. Con Álvaro Bautiza, el piloto de MotoGP, que apadrina hoy este acto de la sesión de triatlón del Club Deportivo Femarquín, lo primero, ¿cuánto tiempo llevas aquí entrenando en nuestro municipio? Bueno, pues llevo toda esta semana, durante cinco días he estado aquí con Pablo Cabeza, que, bueno, pues es mi entrenador de hace ya muchos años y bueno, he tenido la oportunidad de escaparme una semana de mis viajes de las carreras y poder aprovechar el buenísimo tiempo que hace aquí para entrenar duro antes de que empiece el comienzo de esta temporada 2016. Ha dicho Pablo Cabeza, que eres un amante de este deporte, del triatlón, hace poco, hace algún tiempo, un año por ahí, te veía en Lanzarote, ¿qué diferencias hay entre estar en Lanzarote y aquí en Mogán? ¿Qué has encontrado? Bueno, la verdad que, aunque esté bastante cerca Lanzarote y Gran Canaria, en este caso Mogán, es bastante distinto, ¿no? Porque en Lanzarote me acuerdo que, bueno, aparte que es una isla quizás un poco más llana, ¿no? Pero era muy ventosa y, bueno, a veces nos caía un poco de lluvia. Aquí, sorprendentemente, me he encontrado todos los días soleados, el viento respetando, las carreteras son increíbles, los puertos que hay aquí para el uso de la bicicleta, también el mar que hemos nadado en aguas abiertas y, bueno, la verdad que es un sitio privilegiado para practicar el deporte del triatlón. Así que, bueno, este año ha sido el primer año que he venido y quién sabe si en el futuro volveré a repetir porque me hubiera encantado. Te iba a preguntar por ahí, repetirás entonces, ¿no? Por tus palabras entiendo que te has quedado encantado, ¿no? Sí, yo creo que, sobre todo, cuando en invierno en la península es prácticamente imposible salir en bicicleta con el frío, la lluvia, pues creo que sería una buena oportunidad de volver a repetir aquí con Pablo, con su gente y, bueno, aprovechar la climatología, aprovechar la isla y, sobre todo, también el buen ambiente que se respira aquí, ¿no? Y practicar el deporte del triatlón, como dices, pues me enganché hace ya un poco de tiempo y es un deporte que me viene muy bien a mí para la preparación física después de cara a competir con la MotoGP. Son pocos días, no sé si te ha dado tiempo, aparte de entrenar, a ver otras cosas de Mogán y de la isla. La verdad que poco, ¿no? He venido a trabajar prácticamente, ¿no? A entrenar y, bueno, he estado doblando sesión por la mañana y por las tardes, así que he tenido poco tiempo, ¿no? A lo mejor en el futuro, quién sabe si me vengo unos días, en vez de entrenar, de relax y poder conocer un poco más la isla desde un punto de vista un poco más turístico. Y aprovecho para preguntarte también, el inminente de inicio del Campeonato de MotoGP, ¿qué objetivos tienes, qué te marcas para este año 2016? Bueno, 2016 era un año difícil para nosotros con Aprilia porque hemos hecho una moto completamente nueva, de cero, y aunque sí que es verdad que los entrenamientos que hemos hecho ya con ellas me he encontrado mejor, me gusta más que la del año pasado, creo que es más competitiva, pero ahora mismo estamos en un proceso que, bueno, la moto es muy nueva, tiene muy poquitos kilómetros y van saliendo siempre pequeños problemas que tenemos que ir solucionando, ¿no? Yo creo que la primera parte del campeonato será difícil para nosotros porque tendremos que poner todo en su sitio, ¿no? Y donde me espero que podamos ser un poco más competitivo es, pues, en la segunda parte del campeonato, ¿no? A ver si todo va bien, podemos estar cerca de los 10 primeros, que yo creo que sería un buen resultado para, digamos, tener tan pocos kilómetros la nueva moto. ¿Estás de acuerdo con aquellos que dicen que Yamaha puede este año ser el año de la Yamaha? Bueno, ya el año pasado fue el año de Yamaha porque acabaron como campeones de constructores, campeones de equipo y también primero y segundo en el campeonato las Yamahas, o sea que creo que este año están también igual de fuertes, ¿no? Vamos a ver si la onda puede llegar a la altura de la Yamaha. Lo que hemos visto en pretemporada es que les está costando un poco más. También hay que tener en cuenta a Ducati porque no solo las oficiales, sino todas las Ducatis que hay en la parrilla han estado haciendo unos tiempos muy buenos durante la pretemporada, o sea que creo que este año no solo será cosa de Yamaha o Onda, creo que también habrá que contar un poco con Ducati ahí. Esperemos cómo termina la pelea, así como el año pasado, entre los dos españoles y Rossi, ¿no? Bueno, lo importante es que al final nosotros como pilotos dentro de la pista pues haya juego limpio. Creo que siempre ha habido, lo que pasa es que luego al final hay imágenes, hay polémicas que prácticamente crean desde fuera, ¿no? Pero desde dentro quizás no ha sido tanto lo vivido como se ha vivido en la parte de fuera de las carreras como el año pasado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que haya espectáculo, que la gente se entretenga y luego pues que gane el mejor y el que más suerte tenga. Muchísimas gracias por atendernos y suerte para este año y te esperamos aquí en Mogán en una próxima ocasión. Ojalá que sí, muchas gracias. El Ayuntamiento de Mogán recuerda que el estacionamiento de autocaravanas está prohibido. La Consejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Mogán recuerda a los ciudadanos y visitantes del municipio que se prohíbe el estacionamiento de autocaravanas, caravanas, remolques o similares para su utilización como lugar habitable con vocación de permanencia. Así lo señala el artículo 24 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Desde el Ayuntamiento de Mogán y la Consejalía de Seguridad se quiere recordar a los ciudadanos de Mogán y del resto de Gran Canaria que muchos lugares de nuestro municipio como Arguineguín no son adecuados para el estacionamiento de autocaravanas. Comienzan las obras de reparación de la cubierta del Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín. El Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín verá su cubierta reparada en un mes aproximadamente. La obra está adjudicada con un presupuesto total de 48.397,71 euros a la entidad Coratur Canarias. La cubierta del CAP será reparada aumentando la pendiente y sustituyendo el material de la misma por otro más adecuado con el objetivo de mejorar el acabado. Asimismo, el Concejal de Obras Públicas Ernesto Hernández aseguró que la obra, que ha comenzado el pasado lunes 14 de marzo estará finalizada en un plazo aproximado de un mes si todo sale según lo previsto. Consiste en el cambio de la estructura de todo el techo y que corregirá sobre todo los problemas de humedades que venía teniendo manteniendo la iluminación y la estructura que tenía el techo hasta ahora. Llevamos dos semanas aquí en Benegueras entre otras actuaciones se ha hecho limpieza general de la zona también se ha limpiado el palmeral y estamos un poquito calculo que se terminará ya en el día de hoy luego iremos para la zona de Mogán entonces también aprovecho para comentarte que se ha colocado en la zona del cruce de Benegueras hasta aquí, hasta la zona de la plaza el goteo a las palmeras que hay ahí que es una reivindicación de los vecinos que desde el incendio del 2007 se quedó sin colocar entonces pues es una pequeña actuación que también se ha hecho ahora. ¡Suscríbete al canal!